Marcos Ornelas rompe el silencio sobre su relación con Camila Sodi, tras los rumores que han surgido en las últimas semanas sobre una supuesta infidelidad del actor con su compañera en Rubí, él se defiende y niega haber tenido un amorío, tras los rumores que han surgido en las últimas semanas sobre una supuesta infidelidad del actor con su compañera en Rubí, él se defiende y niega haber tenido un amorío. Cuando se le cuestionó sobre si le molestaba este tipo de especulaciones, el leer en los encabezados que le fue infiel a su esposa con Camila Sodi, la respuesta de Marcos Ornelas fue tajante. De igual manera habló un poco sobre su personaje y el papel de este dentro de la nueva adaptación de la famosa telenovela Rubí, en la que encarnará a uno de los villanos más determinantes en la trama. Vale mencionar que todo comenzó cuando la pareja de Ariadne Díaz publicó una foto con una claqueta en su cuenta de Instagram y la ex esposa de Diego Luna se apresuró a ponerle un emoticón de corazón. Ante esto, la esposa de Ornelas respondió a los cuestionamientos de los reporteros, recordando las palabras con las que ha bromeado al respecto con Marcos y confesó a los medios que no presta atención a los señalamientos y hasta le parecen graciosos. En cuanto a Sodi, Ariadne manifestó que la conoce muy poco, por lo que no se atreve a juzgarla tras los rumores de que la sobrina de Thalía tiene corazón de condominio. No, imagínate, yo como me voy a poner a juzgar a una persona, yo también anduve con muchas personas antes de encontrar a la indicada y me da mucho gusto, yo creo que como mujeres tenemos que vivir lo que nos toca y si no es con uno, pues es con otro y si la regamos, pues hay que, o sea, ¿por qué nos vamos a quedar ahí, no? Gracias.